La convocatoria a todas las asociaciones de desarrollo del Distrito de Rivas y otras organizaciones ya fueron giradas para que participen en una manifestación que se va a realizar el 14 de febrero en el EVAIS de Rivas. Tuvimos una reunión ahí donde estábamos acomodando ya los últimos detalles para el cierre que vamos a tener el 14 de febrero. Entonces sí, estamos convocando a todas las asociaciones de desarrollo, comités organizados y a la gente en general. La idea es que participemos en un grupo bien grande para tenerlos ahí en Rivas. Según el síndico de Rivas, promesas incumplidas motivan el movimiento que tiene previsto arrancar a las 6 de la mañana. Hace un año, año y resto nos habíamos reunido con el doctor Borbón y se nos había prometido algunas cosas que no se cumplieron. Las citas vespertinas. Una cosa que en el Distrito de Rivas hay demasiada gente, no se está atendiendo a la mayor parte de la gente y se nos está quedando eso. Entonces ahora vamos a solicitarles nuevamente, pero ahora sí vamos a ir en serio. O sea, ya ahí no los vamos a echar para atrás. O sea, si nos cumple, tienen que cumplir. O sea, las cosas que ellos prometieron. La organización de este movimiento espera una respuesta importante. Ya hemos convocado a todo el Distrito de Rivas, por medio de las asociaciones de desarrollo, comités organizados y se está invitando al público en general. O sea, el problema es de todos. Entonces estamos diciéndole a ellos que el problema es de todos y que todos tenemos que llegar ahí. Los vecinos de Rivas quieren respuestas y acciones concretas sobre la situación salud que vive el Distrito. Nada más que como se vino este asunto de la política, pues todo el mundo dejó de lado la participación, esperando de que lo vayan a retomar. Entonces nosotros no vamos a esperar más. O sea, nosotros sí vamos a dar inicio a esto y es el miércoles 14. Ya estamos cansados de tanta mentidera, de tanta situación que se está dando en el Distrito de Rivas. En temas de salud es correctísimo. Esta manifestación está programada para el próximo miércoles 14 de febrero. Gracias por ver el próximo miércoles 14 de febrero.